Sabido es que los entrenadores arman los equipos, pero quienes toman las decisiones dentro de la cancha son los futbolistas. Si bien en la mayoría de los casos los objetivos del plantel suelen ir de la mano con los del cuerpo técnico, a veces se genera un cortocircuito y un choque de intereses que rompe la armonía del vestuario y por lo tanto perjudica a la institución. El término cama proviene de camarilla, es decir, conjunto de personas que influye de manera extraoficial en las decisiones de una autoridad superior. Para ser más claro y para bajarlo al plano futbolero, cuando el técnico toma una o varias determinaciones que los jugadores no comparten y ya no hay margen para el consenso, la película casi siempre termina mal. Corría el año 2006, Boca venía de salir bicampeón de la mano de Basile y buscaba el primer tricampeonato de su historia. El coco, aunque se encontraba a gusto en el club de la Ribera, había sido convocado por Julio Grondora para reemplazar a Pekerman en la selección argentina y hacerse cargo por segunda vez en su carrera del equipo nacional. En ese contexto, el 22 de agosto de aquel año, Mauricio Macri, todavía presidente de Boca, anunciaba la llegada de Ricardo Lavolpe, desconocido para el ámbito local pero con sobrada experiencia en el fútbol mexicano. Cabe destacar que el ex entrenador de la selección azteca, personaje curioso para nuestro fútbol, tenía intenciones de revolucionar el sistema táctico del equipo de la Ribera, aún cuando no había demasiado para tocar. Así fue como en lugar de esperar a la pretemporada, el técnico metió mano de entrada y apostó a conceptos extraños como la escuela a la volpista o la salida a la volpiana. Ahí pueden ver algo que se hablaba de la salida a la volpiana. ¿Debido a qué es esto? Bueno, Guardiola, cuando yo estuve en la selección, él estaba en Culiacán. Vio cómo trabajaba la selección, cómo hacíamos la salida. El Coco, que además de obtener dos torneos locales, acababa de ganar dos recopas y una sudamericana, le entregaba al nuevo técnico un equipo puntero que había conseguido 15 de los 18 puntos en juego y le sacaba 4 a su inmediato perseguidor. ¿Se dio cuenta de que se convirtió dentro de la historia de Boca con estos dos títulos? Sí, bueno, no importa qué manera la actuación de los jugadores, que son la verdad del fútbol. Es un equipo bajo mucha presión, pero te llevas todo en el 2005. Siempre hay presión acá, hay que ganar todo acá. Pero un buen año, cierras con el bicampeonato, la liga. Para ser más claro, lo único que tenía que hacer La Volpe era sentarse en el banco y decirles a los jugadores que hicieran simplemente lo que venían haciendo con el técnico anterior. Algo así, como todo lo contrario a lo que hizo durante los 14 partidos que dirigió al conjunto azul y oro. El 16 de septiembre de 2006, La Volpe debutó como entrenador de Boca con un empate sin goles ante un recién ascendido Godoy Cruz. Si bien hubo un tiro de gago que pegó en el palo y un cabezazo de Palermo que tapó a Torrico, lo curioso de aquella presentación no sucedió en el campo de juego. O en realidad sí, pero no con las acciones del equipo, sino con la indumentaria del flamante entrenador. Es que La Volpe, extravagante como pocos, no tuvo mejor idea que llegar al banco de Boca en plena bombonera con una camisa blanca y una corbata roja que claramente se identificaba con la camiseta de River. En la fecha 10, Boca perdió 3 a 1 justamente ante su clásico rival, cortando una racha de 22 partidos sin derrotas. Y a los tres días quedó afuera en octavos de final de la sudamericana ante Nacional de Uruguay en un encuentro disputado en Salta. A esa altura, Boca llevaba cierta ventaja en el torneo local, pero aún así la relación con el plantel no era para nada buena. Más bien, todo lo contrario. El cuadro de la Rivera había dejado de ser un equipo directo y ofensivo que hacía uso de sus volantes para transformarse en uno mucho más lento que intentaba manejar la pelota desde el fondo. Sin enganche clásico y con una línea de cinco defensores, La Volpe poco a poco comenzó a pelearse con casi todos los jugadores de aquella formación. El técnico sentía que para aceitar su idea había que trabajar y que el grupo no estaba dispuesto a hacerlo ya que venía de salir campeón con otras formas. Incluso en determinado momento le llegó a decir casi a modo de provocación que todo lo conseguido había sido por penales. En la fecha 12, el equipo del Bigotón igualó sin goles ante Racing casi a modo de prólogo de una historia oscura que se escribiría fechas más tarde. El 3 de diciembre, Boca visitaba a Belgrano en el estadio Kempes de la ciudad de Córdoba sabiendo que una victoria lo coronaba campeón del torneo apertura. Aunque La Volpe Puertas adentro era considerado objeto de burla, el título naturalmente le daba una dosis de armonía dentro del vestuario. La mesa estaba servida, las guirnaldas flameaban colgadas del silo cordobés y el salón presentaba un marco imponente. Solo faltaba que Boca pusiera la música. En ese contexto y lejos de lo que el pueblo futbolero podía llegar a imaginar, el equipo del Bigotón se fue directo a la cama. La fiesta azul y oro quedaba suspendida y aquella tarde tuvo lugar el principio del fin. Es que el líder del campeonato cayó ante el pirata casi descendido con gol de pepino, resultado que le postergaba la vuelta olímpica al menos una semana. Le trasladamos nosotros el peso de nuestra ansiedad hacia el rival, pero te digo, Boca es un equipazo. ¿Vas a ser campeón? Yo digo que sí, yo digo que sí. ¿No se le escapa? No, no se le puede escapar en la cancha de ellos tampoco. En un escenario convulsionado, luego de la caída ante el cuadro celeste, comenzaron a surgir algunos interrogantes entre los propios jugadores. El plantel sentía que un título con la libreta de la Volpe ubicaría al técnico en la historia grande de Boca, lugar que ellos consideraban no merecía. La relación era tan distante que ni siquiera lo dejaban participar del fútbol tenis. Se hacía fútbol tenis antes de los partidos. Y entonces le digo, te van a llamar por teléfono, te salís y yo ahí me meto. Yo estaba ahí y lógicamente, Marinos hacemos que lo estaban llamando, se salen y me meto y está bien, me meto con la pelota. Lo concreto es que luego de varias charlas, un pequeño grupo entendió que había llegado la hora de meterle mano en el equipo. Fue así que en la previa del partido con Lanús, Ibarra, El Cata Díaz, Morel Rodríguez y Gago convocaron a la Volpe a una reunión de urgencia. Los defensores y el volante de contención le exigieron al entrenador que jugara por izquierda el Pampa Calvo, quien no era tenido en cuenta desde el clásico ante River. Un técnico con una personalidad difícil, muy difícil, por lo menos lo que nos tocó nosotros, para llevar adelante el grupo. Nos costó mucho porque aparte, más allá de su trato en lo personal y llevado al campo de juego, bastante hostil, bastante agresivo. También veníamos de una forma de juego y cambió totalmente. Si bien la Volpe accedió al pedido, horas más tarde debió soportar el cuestionamiento de Palermo y de Guillermo, quienes supuestamente no estaban de acuerdo con esa decisión. Había pasado tanta agua bajo el puente que hasta llegó a sospechar de una trampa del plantel, la cual consistía en el consenso con unos y en la ruptura con otros. Lo cierto es que el 10 de diciembre de 2006, Boca perdió en la bombonera ante Lanús en el partido más sospechoso de todo el ciclo La Volpe. El dueño de casa había comenzado ganando con gol de Palermo de penal, pero a los pocos minutos los fantasmas invadieron la escena. Primero Graf de cabeza en la agonía del primer tiempo y luego Archubi promediando el segundo le pusieron cifras definitivas al papelón. No hay ninguna duda de que si no se sale campeón no tengo por qué seguir en un equipo que considero que ya para todos o para muchos pensábamos que ya éramos los campeones. La responsabilidad tiene que seguir siendo mía. El miércoles voy a ser yo todavía el técnico de este equipo. Ya después del miércoles, veremos. Vi un equipo frío. Reveló la golpe al tiempo en referencia a aquella gallineada o mejor dicho, aquella cama histórica. Me dejaron muy solito, agregó ante la consulta obvia. Pregúntenle a Palermo qué pasó en aquel partido con Lanús. Sostuvo el bigotón más acá en el tiempo, dejando entrever que su equipo no puso todo lo que había que poner para poder festejar ante su gente. Hay todo tipo de entrenadores que quizás la aceptación del grupo, de los jugadores, no lo hacen partícipe en la relación diaria que eso desgasta. Y eso termina a que los resultados no se den. ¿Eso les pasó con la golpe? Te lo pregunto porque recién lo vimos en el compacto y decís esto y se me vino a la cabeza la golpe. Y lo que pasó con Ricardo fue que llegó después de una etapa como la de Coco, que habíamos ganado cinco torneos, de que llegó en la fecha creo que siete fue. Con Gode Cruz. Y nosotros veníamos punteros. Y quizás él quiso ya desde un primer momento imponer su idea, su metodología de trabajo, que no iba con lo que... Había que esperar un poco. Claro. Si en la semana previa al choque con Lanús, el vestuario había sido un polvorín, luego de la derrota ante el cuadro Granate, el entrenador había perdido todo tipo de autoridad. Aunque Boca aún tenía una última vida en un desempate con estudiantes, la realidad es que ya nadie confiaba en el equipo de la golpe. Ni siquiera el propio técnico que entendía a la perfección que el grupo no lo soportaba en el vestuario y lo que era aún más grave, tampoco lo defendía en el terreno de juego. Sin ir más lejos, días antes de la final con el pincha, los jugadores más experimentados se acercaron al técnico y le exigieron la presencia de Guillermo en el once titular. No solo eso, sino que además lo obligaron a volver a la línea de cuatro, algo que por ese entonces parecía olvidada. El entrenador, al que de milagro dejaban ingresar al camarín, agachó la cabeza y se tomó algunos minutos para pensar. Si bien terminaría aceptando la decisión, también impuso sus condiciones. Por ejemplo, las inclusiones de Matías Cajáis y de Pablo Ledesma. La golpe, que a esa altura sentía que había futbolistas que iban a menos, lejos de llegar a un acuerdo, explotó como nunca antes lo había hecho. Primero se la agarró con el Cata Díaz, ya que consideraba que no tenía voz de mando. Luego maltrató a Jesús Dátolo delante de todo el grupo porque no cumplía la función que le había asignado. Cuentan las malas lenguas que hasta habría amenazado al Pampa Calvo compartirle una silla por la cabeza luego de que el defensor cuestionara su ubicación en la cancha. Aseguran también que habría estado al borde de las piñas con Silvestre después de haberlo acusado de tener talones de bailarina y de jugar al fútbol en puntitas de pie. Hubo un jugador que nunca ni lo voy a nombrar, pero un tarado que quise ir a pelearlo y dije, mejor voy a terminar bien las cosas. Uno de ahí adentro dijo, ah, ahora que viene la mala se va. Lo escuché y sé quién es. ¿Grande? ¿De los grandes o del otro? Sí, de los grandes, de un estúpido. ¡Es cagón! Puedo cambiarle y decirle, fue el culpado que son los jugadores. A ver, explíqueme con estos jugadores, estos grandes jugadores, estos fenómenos jugadores. Tuvimos dos fechas y nos sacamos un punto. ¿El técnico? ¿El técnico es el que juega? Yo fui jugado primero, para, para, para. No se olviden que yo fui jugado primero. Vamos a echarle la culpa a aquel, aquel perdió el campeonato. No, perdí el campeonato. Yo te digo una cosa. Adentro de un vestidor, no manda un técnico. De personalidad fuerte, el bigotón sabía que el grupo operaba a sus espaldas y en lugar de buscar una tregua, ante cada roce, cantaba quiero retruco. Horas antes al partido decisivo, la golpe reunió al plantel en el vestuario y, entre otras cosas, le dijo a Ledesma y a Nery Cardoso que todavía tenían mucho para demostrar y que esperaba que lo hicieran ante el equipo platense. Después de aquella charla, en la que no encontró respuestas, el entrenador llamó a Macri y le puso su renuncia a disposición, casi como sabiendo de antemano lo que iba a suceder en la cancha de Vélez. Lo cierto es que el miércoles 13 de diciembre de 2006, Boca perdió 2 a 1 con el equipo de Simeone en un encuentro al que directamente entró derrotado. Si bien en algún momento hasta se llegó a hablar de un acuerdo por un doping de un futbolista ya vendido a Europa, la realidad es que todas fueron conjeturas. Había que buscar excusas y cualquiera parecía acomodarse a un momento histórico tanto para Boca como para el fútbol argentino. Lo que sí estaba claro es que el plantel jamás quiso a la golpe y que se lo hicieron saber tanto en el vestuario como en el terreno de juego. ¿Y por qué se perdió esa última fecha con Lanús? En donde con un punto Boca era tricampeón. No se dio cosas que en el fútbol una vez se no sabe ni por qué será. Perdí 3 partidos seguidos para poder perder un campeonato. ¿Qué querés que haga? Ahora me preguntás el por qué, porque todos preguntan el por qué. No sé, preguntan a los jugadores también. Hay un responsable, ok, ¿quién fue? ¿El agua o el PP? Fue el trabajador que se va. Pero que un jugador diga de ahí adentro y se va. No, porque hubiera tenido ganas. Digo, mirá, si ustedes hubieran tenido lo que tenían que tener, los campeonatos no se pierden. Porque yo fui jugador antes que técnico. En el campeonato de Boca, en el campeonato de Boca, yo ponía a mi nieto de 6 años, le decía, anda al banco, sentate en el banco y Boca salía campeón. No, no, no. Sin que le diga nada. No, no, uff. Tiene razón. En esto que te dije recién, no me equivoco si fue lo que pasó. ¿De qué pasó qué? Y boludo, perdiste el campeonato, tenías que sacar un punto con Boca. Si vos te callás la boca, vas al banco, te sentás callado y le decís, jugadores jueguen, gana Boca el campeonato. No le tenés que decir nada. Dale. Bueno, está muy claro por qué estás sentado como periodista y ya no dirigís. Más vale, más vale, más vale. Si vos te crees que un equipo está sentado y que jueguen, yo te hago una pregunta. Yo fui jugador, vos fuiste jugador. Si me diga que el Palermo, que los Ibarra, que los Catadía y todo, fue porque yo hablaba. Y no salieron campeones porque ellos no pusieron lo que tenían que poner. Dale, Ruggieri. No, porque el grupo, pero escuchame, Ricardo, si te fuiste peleado con todos los jugadores, te fuiste, te renunciaste porque perdiste el campeonato ahí, que era imposible. Estaban todos enojados. El mellizo, no sé quién más, no sé qué sé yo. Estaban todos enojados ahí. ¿Quién te dijo eso? Los pibes. Si estaban enojados, es un punto de vista tuyo. Te vuelvo a repetir, creo, yo fui jugador. Si estabas enojado con un técnico, si con la categoría de esos jugadores, con el liderazgo de esos jugadores, le faltaba entonces algo, empieza con H y decir, venga, señora Volpe, tenemos que hablar con usted. Todos los que vos nombrás, juntitos, tenemos que hablar con usted. Como cuando nosotros íbamos a hablar con ciertos técnicos y le decíamos, me parece, profe, que se está equivocando en esto, en esto. Entonces, si vas a hablar, tenés que hablar con fundamento. Está bien. Y si son tus amigos, les vuelvo a repetir, les faltaba una cosa que empieza con H. Más acá en el tiempo, el exentrenador largó una frase impactante, capaz de resumir lo que se vivió por aquellos días. No querían salir campeones. ¿Una charla pendiente en tu vida? Con los juegos de boca. ¿Con alguno en particular? No sé, con todo. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? La calentura que tengo por dentro, que nunca se dijo nada. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué pasó? Lo mismo que me preguntan ustedes a mí. Eso me quedó acá. Si te gustó el envío, suscríbete, activá la campanita, comenta y sé parte de la escuela independiente y de este movimiento anti-youtubista autogestionado que cuenta lo que muchos prefieren ocultar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!